Estamos en la sede de Vigo, en el circuito de Samil... ...un año más por su quinceava edición... ...tras su paso por Acoruña y por Ourense... ...y acabará recalando en Lugo... ...después de nuestro paso por Vigo... ...y siempre es un placer volver a este circuito por su amplitud... ...y al final pues bueno, realmente estamos encantados... ...un año más de volver a traer esta actividad... ...que al final es esa primera experiencia de motor para muchos... ...y desde luego cuanto menos unos días entrañables en familia... ...generando pues inevitablemente un momentazo... ...con tu colega, con tu papi, con tu mami... ...sobre todo muy orientado a la familia, al final son circuitos... ...muy técnicos y dedicados sobre todo a esa... ...que primera experiencia muy segura... ...y que sea siempre positiva y divertida. ...sobre Acartin además de tener esta funcionalidad lúdica... ...de que va, es una actividad divertida... ...nos puede resultar más o menos atractiva... ...al final es un rato ameno... ...desde luego después de tantos años... ...lógicamente tiene un trasfondo... ...es una plataforma real... ...donde lanzar muchos mensajes... ...valores muy deseables en nuestra sociedad... ...e ir construyendo esa sociedad que sí queremos ¿no?... ...pues como ha sido... ...ha sido pionera en actividades... ...como ha sido la creación de Rookies Cup... ...pues lo que empezó como el diseño... ...de lo que tú acabas de comentar... ...pues esa base para los más chiquitines... ...aquellos que sentimos un Fernando... ...un pequeño Fernando Alonso en casa... ...que les flipa este... ...bueno pues es verdad... ...que gracias a actividades... ...como esta ¿no?... ...que podemos visualizar... ...y vivenciar... ...una normalidad de algo que habitualmente... ...está un poco más escondido... ...en un sector... ...más relegado a lo que me gusta... ...el hecho de abrirlo... ...va generando realmente... ...que todo eso se normalice... ...se visibilice... ...y se consigan cosas pues como mujer y motor... ...una participación mucho más activa de la mujer... ...en deportes de motor... ...ya no solamente la participación... ...sino la visualización... ...de ese sector femenino... ...dentro de lo que son ambientes... ...que en principio y por lastres culturales... ...pues han estado bastante etiquetados ¿no?... ...música... ...gracias a todos los colaboradores... ...que se han ido sumando a esta iniciativa... ...como es pues GADIS... ...que ha sido nuestro patrocinador principal... ...desde su nacimiento en 2007... ...apuesto por esta actividad... ...por toda su evolución... ...por cada cambio... ...y bueno siguen ahí... ...desde luego apoyando y arropando esta actividad... ...desde luego que es el karting de GADIS... ...como dice mucha gente ¿no?... ...realmente sin ellos hubiera sido imposible... ...ir avanzando en esta iniciativa... ...y gracias por supuestísimo a los consellos... ...que nos permiten no solamente afincar... ...en espacios adecuados... ...para poder ejecutar la actividad... ...sino por todo su apoyo... ...sin ellos realmente es que sería imposible... ...porque todos sabemos motor... ...son actividades caras... ...al final pues... ...no todo el mundo comprende esa visualización... ...lo importante que pueda ser ¿no?... ...al final... ...pues cada uno tiene su visión de... ...de las inversiones... ...de cómo evolucionan las cosas... ...y sin ellos sin duda alguna... ...no sería posible toda esta evolución... ...pero que es importante... ...y que es necesaria al final ¿no?... ...lo hemos visto en los resultados... ...de todos estos años... ...muy agradecidos desde luego al Consello de Vigo... ...por siempre recibirnos... ...eh... ...con las manos abiertas... ...este año a mayores hemos abierto... ...es un programa muy bonito... ...dentro de lo que son este tipo de plataformas... ...como ha sido... ...el programa de inclusión social... ...para la participación de menores... ...en riesgo de vulnerabilidad... ...eh... ...participan de forma gratuita... ...sin visitados por el Consello... ...es ese aprovechamiento... ...de una actividad... ...para... ...intentar involucrar... ...más sectores sociales... ...y que realmente... ...se disfrute... ...y se aprenda... ...al final Siracarting es un espacio de aprendizaje... ...yo creo que cada ciudad en sí... ...ha acogido un poco... ...¿no?... ...lo que sí quiere... ...para su espacio... ...es decir pues igual que eso... ...pues en Vigo... ...pues por las circunstancias... ...que venimos de pandemia... ...de COVID... ...lo mal que le han pasado... ...pues estos peques... ...¿no?... ...que al final han sido... ...pues unos grandes sacrificados... ...en todo este proceso de COVID... ...el hecho de facilitarles... ...la participación... ...una actividad que muchos... ...quizás no podrían permitirse... ...por simplemente tener que desplazarse... ...a un lugar en el que puedan ejecutar la actividad... ...sin duda ya es... ...es mucho... ...¿no?... ...en estas... ...en estos momentos que vivimos... ...el Hugo se ha acogido más... ...es... ...hace honor a su alcaldesa... ...¿no?... ...fue la primera en dar el ok... ...a la iniciativa Mujer y Motor... ...y desde luego podemos decir a días de hoy... ...después de... ...casi ocho años de... ...de actividad de esta iniciativa... ...es la ciudad que mayor porcentaje... ...de participación femenina tiene... ...entonces... ...esto es lo que sí nos enseñan... ...que estas iniciativas... ...por las que apuesta cada consello... ...dan su resultado... ...¿no?... 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 2007 que era una iniciativa lúdica como podía ser pues la pista de hielo no tantas actividades que son muy específicas de un momento determinado del año nació con ese sentido más lúdico y nada que ver hoy día no es decir que así es lo bueno que está ahí porque al final es lo que se hace pero realmente no es el cometido ni el objetivo de ni de los consejos ni de la organización y de su patrocinador sino ayudar e impulsar a afianzar todo esto que trabajan tantos sectores tantas concejalías conjuntamente para que nuestra sociedad se beneficie de todos estos valores